Hola amigos y muchas gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro contenido de ACRI en español. En esta oportunidad vamos a dar un recorrido explicativo por lo que es nuestra proforma de construcción para viviendas particulares. Es decir, este es un modelo financiero para analizar o evaluar proyectos en los que se adquiere un terreno y se construye una casa. Una casa particular, es decir, una casa unifamiliar. También nuestro modelo financiero tiene la opción de incluir varias casas en el mismo proyecto. Es decir, si adquirimos varios terrenos para desarrollar casas particulares o si compramos un lote para ser dividido en varias secciones y ahí construir las casas. Los resultados del modelo de nuestro análisis se pueden apreciar en su conjunto en la pestaña de proyecto o por individual para analizar cada una de las propiedades que estamos construyendo. También tenemos una pestaña de versión, como ya saben aquí, registramos los cambios que se le han hecho a nuestro modelo. Y como pueden ver, este es el lanzamiento inicial en su versión en español. Ahora, comenzando por nuestra pestaña de proyecto. Aquí hacemos la sumatoria total de todas las propiedades que estamos incluyendo en nuestro análisis. Comenzando por el resumen del proyecto, el número de casas que están asociadas, como pueden ver. Aquí tenemos un total de tres casas en nombre de la empresa y todas estas son cálculos totales. Es decir, que incluyen las tres propiedades, tanto el calendario como la descripción, los costes, la proforma de venta del proyecto combinado y las fuentes y usos. Así como las métricas de rentabilidad en la última sección. Si queremos incluir otra casa en nuestro análisis, aquí estamos simplificando con red. Y si descargan nuestro modelo, estas son las pestañas que estarán contenidas en el mismo. Simplemente debemos dar clic a este botón añadir nuevas casas al análisis. Si le damos, primero nos va a preguntar cuántas casas queremos añadir. Si colocamos uno, luego nos hará una pregunta si queremos agregar la vivienda uno de uno. Le damos así y le colocamos el nombre de la casa para identificarla. Casa número cuatro. Una nueva vivienda ha sido añadida con éxito y la tendremos por aquí. También si quiero cambiarle para identificar de otra forma el nombre de la casa, puedo darle clic derecho sobre la pestaña, cambiar nombre y podré modificarlo de acuerdo a mis necesidades. Vamos a eliminar esta pestaña, ya que podemos seguir haciendo nuestro recorrido a través de las tres que ya tenemos. Y pues luego veremos cómo también la información viaja desde nuestra casa 1, 2 y 3 hasta nuestra pestaña de proyectos, que básicamente es una pestaña de resumen y de las sumatorias totales. Ahora, ¿qué nos encontraremos en cada pestaña o en cada plantilla de la casa? Pues de igual forma, un resumen, pero ya específico para el desarrollo o la construcción de esta casa. A la mano derecha podemos poner una pequeña fotografía del lote o de la casa cuando esté finalizada. Y aquí podemos ver el precio de venta, que ya veremos que es una de nuestras entradas abajo. El coste del terreno, diseño, ingeniería, los costes fijos, los gastos generales, financieros y los costes de comercialización o cierre al momento de la venta. Al igual que las métricas de rentabilidad asociadas a la misma. Comenzando con nuestras entradas para cada casa en particular, podemos empezar con nuestro calendario, es decir, nuestra planificación en días de la construcción de nuestra casa. La fecha de compra de la vivienda la tomamos como el día 1, es decir, aquí comienza nuestro proyecto. El inicio de la construcción, ven que está planteado en el día 60, es decir, un par de meses después de su compra mientras se organiza el papeleo, la diligencia de vida, los costes de cierre asociados. Lo hemos establecido como un par de meses y el final de la construcción que también lo pueden tomar como entrada. Si ven aquí, nuestra construcción está planteada como el inicio de la construcción, más 210 días, pero fácilmente ustedes podrían poner en el número que quieran, puesto que es una entrada identificada con color azul. Digamos que es en el día 200. Y el cierre de la venta, es decir, cuando vendemos la propiedad, vean que aquí está establecido como el final de la construcción. Más 90 días, 3 meses calendario, pero también ustedes lo podrían poner en el día 400, 500 o de acuerdo a cómo esté funcionando o su estrategia de comercialización de la misma. Nos indica el día de la semana en el que se realiza la transacción, la duración, la duración en meses y la duración en años. Un poco más abajo tenemos la descripción de la casa. Estos son datos básicos acerca de la propiedad. El baje donde está, el lote bloque, el tamaño del lote, el nombre del plano en la casa, las plantas. De aquí en una lista desplegable podemos elegir un piso, dos pisos, dos pisos y medio, un piso con sótano, dos pisos con sótano. De todas formas, si ven que su web de datos no cae dentro de esta categorización que tenemos aquí, pueden modificarlo en nuestra validación de datos. En vez de un piso, puedo poner una sola planta, como también se le conoce. Y la lista desplegable se actualizará automáticamente. Decir, disculpen, está aquí. Ahora aparece planta. Dejémoslo como un piso y continuemos. Además de escoger el tipo de propiedad y cuántas plantas tiene, cuántos pisos tiene, podemos ver los metros que están terminados, que de hecho están construidos ya en nuestro lote, en nuestro terreno. Y los metros cuadrados que están sin terminar. El total de metros cuadrados que tiene toda nuestra propiedad. Y también podemos definir la cantidad de habitaciones, baños y garajes y puestos de garaje, puestos de estacionamiento, asociadas a nuestra casa. Dirección, ciudad, estado, otros datos básicos. Y podemos continuar. El coste de la vivienda, el coste de la casa. Bastante sencillo de llenar también nuestras variables independientes aquí. Ponemos el precio del lote. Nuestro costo por diseño e ingeniería. El costo de construcción está definido por metros cuadrados. Aquí lo tenemos dividido en metros cuadrados terminados y sin terminar. Para finalizar, el cálculo lo ponemos aquí basado en los metros cuadrados terminados. Al igual que en los metros cuadrados sin terminar que hemos definido en la sección previa. Los gastos generales aquí, como pueden ver, están establecidos como porcentaje en costo total. Y pueden ver que estamos sumando los costes de construcción y multiplicándolos por el 6% para llegar a nuestro gasto general. Otros costes que no sean financiables. Los costes financieros, es decir, la tasa de interés y las comisiones bancarias. Los costos de marketing, puede ser costos asociados a publicar nuestra casa en una plataforma, pagarle a nuestro agente de bienes raíces, etc. Y el cierre de venta que sabemos, si lo hacemos a través de una inmobiliaria, siempre va a haber un costo asociado a delegar la venta de la propiedad. Además de los costes desglosados, aquí a la izquierda podemos ver que un poco más a la derecha tenemos un método de predicción presupuestaria. Si elegimos línea recta, curva S o entrada manual, los cálculos a la derecha se adaptarán de acuerdo. Como pueden ver, aquí los costes de construcción de los metros terminados están establecidos como una curva S. Es decir, asignaremos un menor presupuesto al inicio de nuestro análisis y nos vamos hasta la construcción. Y irá aumentando hasta que llegamos a la mitad de nuestra curva y luego empezará a descender. Pero si lo quiero establecer como línea recta, podrán ver que si empezamos la construcción, digamos, el inicio de la construcción también en envía 1, podrán ver que se establecerá el mismo presupuesto por la cantidad de días que hayamos establecido para nuestra construcción. Es decir, se gastará el mismo presupuesto desde el día 1 hasta el día 211, que es el final de nuestra construcción. Por ahora, dejémoslo como curva S. Y aquí, la pendiente de la curva también la podemos establecer. Si colocamos un número más alto cuando vayamos a ver nuestra curva, nuestro desglose presupuestario en la curva S, veremos que más presupuesto se estará asignando en la mitad de nuestro periodo de desglose para la construcción. Es decir, se hace más impinada nuestra curva. Si colocamos menos, se hará menos impinada y el desglose o los flujos de caja que estamos pagando por construcción tendrán una distribución más equitativa. De igual forma, a medida que estemos llegando a la mitad del periodo de construcción, se gastará un poco más, pero será mucho más equitativo que con una pendiente de curva más alta. Solo para que lo tengan en consideración al trabajar con nuestro modelo. Y así, llegamos a la proforma de venta. Si ya establecimos cuáles son nuestros costes totales de la vivienda, aquí, nuestra única entrada será nuestro precio de venta. Después de comercializarnos, después de finalizar la construcción, ¿Cuántos días han pasado? Aquí los hemos establecido como 91 días. Disculpe, aquí deberíamos poner días. Y lo demás viene de los cálculos o de las entradas asociadas a nuestro modelo. Les restamos el coste del terreno, el diseño, los costes fijos, los gastos financieros, los generales, entre otros. Y vemos el beneficio neto, junto con el porcentaje, sobre el precio de venda. Las fuentes y uso. Obviamente, si hemos tratado nuestro modelo y hemos definido nuestras entradas de manera correcta, las fuentes y los usos deben equipararse. Y aquí lo desglosamos en cuanto a cada partida. Las fuentes de financiación son deuda, la reserva de intereses, los ingresos de encierre, y los fondos propios del constructor. Como podemos ver, aquí estamos estableciendo un 70% de préstamos sobre el costo. Al final, es un 70% del costo total del inmueble. Es decir, de esta suma que nos da el precio del lote, el diseño, los costos de construcción y los gastos generales. Y lo multiplicamos por 70% para definir la deuda a la que hemos accedido. Si podemos acceder a menos, solo simplemente hemos cambiado el porcentaje aquí. Y los cálculos serán de manera automática. Lo que nos da las fuentes. Y los usos, como podemos ver, son los costes de terreno, diseños fijos, costos financieros, y los costes de comercialización en cierre, que, como podemos ver, se equiparan con las fuentes. Así que todo está funcionando bien en nuestro modelo. Y en la última sección, tenemos las métricas de rentabilidad, apalancados y no apalancados. La tasa interna de retorno no apalancada, los flujos de caja neto, y el múltiplo de capital. Y por aquí, el flujo de caja apalancado, la tasa interna de retorno no apalancado, y el múltiplo de capital apalancado. Todas las entradas que utilicemos aquí, se mostrarán o se harán con los cálculos automáticamente a mano derecha, en el que podemos ver la fecha, y el día en el que nos encontramos con respecto al día en que iniciamos nuestro proyecto. La columna que está bajo la letra O, es el chequeo del error, para ver que los montos desglosados en nuestro flujo de caja a mano derecha, de hecho, se igualen al importe que hemos introducido o calculado a mano izquierda. Como podemos ver aquí, 72.500, 72.500, esta es la suma de estos flujos de caja que se refieren a nuestra primera partida, es decir, precio del lote, y así sucesivamente con cada partida. Una vez hemos completado toda nuestra primera sección, o nuestra primera propiedad, podemos ir a la segunda y hacer exactamente el mismo proceso. Por supuesto, debe ser necesario. Si solo estás construyendo una casa, te bastaría desglosar las entradas, las variables independientes que se asocian a la construcción de esa casa, y podrías eliminar las pestañas de casa 1 y casa 2. Nosotros las dejaremos, pues, para ejemplificar o mostrar nuestro modelo de manera más completa. Y como pueden ver, aquí las casas, todas varían de acuerdo a la información entrada. Aquí tenemos un tamaño de lote de 300 metros, de dos pisos, los metros cuadrados terminados son 30, los sin terminal son 280, y demás entradas, al igual que la casa 1. La sumatoria de todos estos metros cuadrados, todos los precios, todos los costes, todas las ventas, viajarán automáticamente al resumen de nuestro proyecto, y podrán ver los resultados asociados al mismo. Y pues, eso ha sido todo por nuestro recorrido explicativo en nuestra proforma para construcción de viviendas. Si tienen alguna duda, comentario, o se percatan de algún error dentro de nuestro modelo, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y hasta la próxima. Que estén muy bien.